Hoy se juega el primer partido de la fase de grupo de una copa prestigiosa como la UEFA Champions League. Yo que ustedes no me levanto del asiento en solo instantes, toda la acción desde el Santiago Bernabéu. Hoy en Madrid hay fiesta. Señoras y señores, hoy la capital de España y el Santiago Bernabéu será la sede del Dermi de Madrid. Este es otro modo, esto te hace que hasta vos mismo te muevas en la silla. Es un partido muy especial. Pocos momentos deportivos pueden generar algo así. No solo en nosotros, sino a todos los que adoran este maravilloso deporte. Y Fernando, estas cosas se disfrutan y el día de mañana se las contaremos a los que vengan detrás nuestro. El Real Madrid llega a este partido formando así. Courtois bajo palos. Antonio Rüdiger trabajará con Militao en la defensa. Luka Modric saldrá con Toni Kroos en la mitad del campo. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. Estos son los 11 colchoneros. Este es el equipo del Atlético de Madrid. Jan Oblak bajo palos. Savitz trabajará junto a José María Jiménez en la defensa. Jorintes saldrá junto a De Paul por el medio. Y arriba Griezmann formará con Memphis en el ataque. Y nos ponemos las pelas. Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Pérdida de balón de Carrasco. Carvajal. Luka Modric. Ahí está Kroos. Ahí está Kroos. Rüdiger. Alaba. Recibe Vinicius. Vuelve el balón hacia Adán en Alaba. Gran control de balón. Buscando el momento justo. Ahí está Carvajal. Ahí la tiene Modric. Rodrigo. ¡Fantástico! Se alejó el peligro. Quedó un susto nomás. Cruz buscando quién remate su córner. Y ahí se viene el rechazo. Pérdida del balón. Tony Cruz. Valverde. Ahí va Laba. La pelota que se escapa por el costado. Ahí saca de manos. Luka Modric. La tiene Dani Carvajal. Ha faltado muy poco. ¡Fantástico! 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 Cuando escuchamos el nombre de Karim Benzema Sabemos de lo que es capaz Y hoy esperamos que pueda tener uno de sus mejores partidos No es solamente el control de pelotas Sino que ya sabe lo que va a ser de antemano Atento que desde ahí le puede pegar Sí, va al verde Modric controla el pase Buena forma de cortar el ataque Carvajal Rodrigo para él para la pelota Pelota fuera, este estiro de esquina Desde la esquina al área Envía a las líneas aéreas cruz La pelota que pasa lejos del arco Es que aplaudieron los defensores en eso Ya no tiene la pelota Alaba Lo tiene Benzema Se viene Modric con cara o la pasa Bien salvado el balón Se viene el tiro de esquina al área Tiro de esquina que no genera nada más Ese es Modric Sí, va al verde Mira qué buen pasillo para esa pelota Buena Una ocasión desperdiciada Aprovechada fácil por el arquero Que se queda tranquilo con el balón Vamos a ver cuándo se cansa este arquero De parar pelota Porque así el empate no se rompe Cuánta plasticidad se va lejos del arte igual Qué control espectacular Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Señores, es cierto El Madrid está manejando este partido De una manera magistral Lleva 15 minutos de tenencia de la pelota La verdad que están insistiendo Vaya, ya, ya Esto podría ser el gol ¡Gol! Están que bailan de la alegría Un gol espectacular Para abrir la pizarra en el clásico Arriba los locales Entretenido hasta ahora Aún así lo estamos Marco Llorente Ahí está Memphis Depay Comandando el ataque Está en conjunto con el Genero Ha llegado bien ahí Militao Qué buena defensa Aplausos Aplausos Valverde El primer tiempo que termina Nada más en minutos Una victoria del equipo local Aunque mínima La verdad que los menegues Están jugando Un muy buen primer tiempo Han sacado una mínima ventaja Pero cuidado que al rival Es complicado Qué bueno el pase y peligro Tapó bien ese centro Genote que se va afuera ahora Hay corner Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera Qué mal lo hizo Marito Qué horrible despeje Fantástico bloqueo Modric se queda con el balón Ojo con esto Que se puede meter En el zona de peligro Rodrigo Perdió el balón Perdió el balón en el Aleti Luka Modric Coque la tiene Griezmann Carrasco Lo tiene Memphis Memphis ¡Qué grande que ha estado Tiburón enorme Curtois Carrasco! Ha bajado el telón del primer acto En el Teatro de la Castellana De Santiago Bernabéu Concluye el primer tiempo Un partido estupendo El de Benzema Maravilloso La verdad que las oportunidades Hay que aprovechar Él la aprovechó Él la figuró el partido Y su equipo De momento Va arriba del marcador Y nos ponemos las pilas Comienza ya En la casa de la Champions La segunda mitad De este primer partido De la fase de grupos De la UEFA Champions League Muy inteligente cambio de frente Hace bien el Real Madrid Prestándose la pelota Entre sí nada más Quiere marcar Ahí va el piso Sigue la acción del Aleti Por la ventaja Bien arriba la presión Tratando de recuperarla Coque Buena oportunidad de ataque Se puede venir el empate Centro que queda en el rival Pero no aleja en el peligro Finicio Junior Ahí se viene el cuadro de merengas Tacando por el costado Y está ¡Viva el Real Madrid! Todos de ventaja Tienen en el marcador Y acá volvemos a la repetición Del ataque ya contra el Mundo Y ahora sí Dejen que tener sangre fría Porque la verdad es que tuvieron Una paciencia espectacular Para romper Ese aparato defensivo Y conseguir el gol Y por ahora el marcador Está 2 a 0 Excelente Quitó la pelota es increíble fernando ver cómo el madrid tiene la posesión de la pelota y hay rivales que sufren si no pueden tener la pelota y encima van abajo del marcador y eso es peor todavía han perdido el esférico rodrigo se saca de encima la marca oportunidades de rodrigo hay sustitución de la leti ojo con karim benzema tiene la bolsa y se aventura y aquí tiene la posibilidad para levantar por la bandera esto es lateral álava vinicius ahí se quedó no más vamos a ver la banca el atlético se ve en el tiro de esquina al área falló el despeje y peligro la maneja cross sacó bien ese centro pelota para modri terminó perdida la pelota balón para karim benzema balón para karim benzema este es dani carvajal la maneja cross este es david alaba se rehace de nuevo de la pelota en campo propio se acaba de armar la escapada contra el arco rival jimenez este es david alaba se va metiendo david alaba y esta es posición adelantada entran dos jugadores de refresco en el real madrid jugadores al campo suele el partido con el 10 madrid y con el 4 david alaba entrará en su lugar con el 12 camadinga quedan 15 minutos en este partido con la pelota carvajal rodrigo recibe tiene la pelota rodrigo y no está solo jugada clara pero rodrigo topo block ahí no más hasta ahí no más llegó el peligro señores y señores el arquero en la figura acaba de salvar a su equipo se viene un tiro libre para el atleti tenemos cambio en el real madrid con el 8 cruz le sustituirá con el 18 tuameni en 10 minutos se termina todo le pega que bien hace el arquero y la saca del peligro pajarito valverde gran partido para el real madrid muy completo además creo que el análisis no puede sino aplaudir la tarea del equipo blanco rodrigo coloso gol qué pedazo de gol una volea que no se le olvidará jamás la verdad Fernando que fue un gol de media igualidad impresionante qué bien que puso el cuerpo qué calidad que tiene que jugar se alejan cada vez más 3 a 0 de momento marco llorente coque ahí levanta bien la pelota ahí se queda con la pelota le costó pero sigue rodando ahí se viene la transición a toda velocidad hay muy poca gente atrás este es jugar con fuego atentos se viene para levantarse y pegarse un abrazo de aquella ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derecha y para detener y esto que no va a terminar todavía 4 a 0 ahí nos están diciendo dos minutos más se juegan Fernand Mendy Fernand Mendy con el balón Rüdiger Billy Tao ha terminado el partido el primero de la fuerza de la Europa de la UEFA Champions League ha sido un partidazo y buena victoria para este equipo estos son los resultados que te dan la confianza suficiente y la tranquilidad para seguir trabajando un inicio que todo suena como viste los 90 minutos de Benzema Mario jugó bastante bien ¿no? y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó también lo dictate que tu tiras instantáculo 2008 fíjérre 2010 2014 2005 Gracias por ver el video.